El español tiene nada menos que 93.000 palabras. Menos mal que tú solo tienes que aprender un puñado de términos para mejorar tu español y alcanzar el deseado nivel de español intermedio. En esta selección de vocabulario útil encontrarás un montón de palabras nuevas de los niveles B1 y B2. Cada palabra la he acompañado de su pronunciación, su traducción, así como de una imagen y de una frase como ejemplo. ¿Aún no estás suscrito a mi canal de YouTube? Vamos, dale al botón y alégrame el día. ¿Listo para aprender nuevo vocabulario de nivel intermedio? ¡Comenzamos! Arena. No me gustan las playas de arena. Relámpago. El relámpago iluminó el cielo. Sala de espera. Por favor, pase a la sala de espera y siéntese. Señal. Seguimos las señales para llegar al pueblo. Tostador. Rímel. Ella siempre lleva rímel. Tostador. En España hay un tostador en cada casa. Nata. Me encanta el chocolate caliente con nata. Mechas. La peluquera le hizo mechas rubias. Hueso. Se rompió un hueso esquiando. Semilla. Tras plantar la semilla, creció una planta. Cita. Fueron a tomar un café en su primera cita. Espina. Este pescado tiene muchas espinas. Velero. Llegaron a una playa de arena con el velero. Paz. Finalmente, los dos países firmaron la paz. Formulario. Rellene el formulario y preséntelo en la ventanilla. Collar. Collar. Le regaló un collar de oro. Monumento. Este es el monumento más famoso de Madrid. Bosque. Las señales les llevaron hasta un denso bosque. Lima. He utilizado limas para preparar el cóctel. Batido. Me apetece un batido de fresa. Cuenco. Necesito un cuenco para la nata. Flauta. De niña tocaban la flauta en el colegio. Moqueta. Aspiraron la moqueta con el aspirador. Cerradura. El cerrajero cambió la cerradura. Acera. Acera. Las aceras son estrechas en el centro de la ciudad. Cubo. El niño llevó al parque un cubo y una pala. Papelera. Papelera. Tira el papel a la papelera. Ceras. Hizo el dibujo con ceras de colores. Aspiradora. La aspiradora no funciona bien. Taquilla. Compraron el billete de tren en la taquilla. Piedra. Cogieron las piedras en el bosque. Salsa. Preparó la salsa con aguacate y lima. Probadores. ¿Dónde están los probadores? Cereza. Hizo un batido de cereza y plátano para los niños. Payaso. El payaso llegó a la fiesta de cumpleaños. Bombilla. Hay que cambiar la bombilla del baño. Gota. Utilizaron un cubo para recoger las gotas de agua. Carpeta. Guarda el formulario en la carpeta. Bañera. Se dio un baño en la bañera. Estante. Estante. El libro está en el estante superior. Llavero. Necesito un llavero para las llaves de casa. Zorro. El zorro cogió la basura de la papelera. Tapón. Tapón. No puedo abrir el tapón de la botella. Frente. Se golpeó la frente con el estante. Piña. Mis frutas favoritas son la piña y las cerezas. Aperitivo. Tomaron un aperitivo antes de comer. Manga. Ella lleva una camiseta de manga larga. Corona. La corona era de oro y piedras preciosas. Ticket. Desea el ticket. Lotería. Ganó la lotería de navidad. Ajedrez. Aprendió a jugar al ajedrez a los seis años. Pestañas. Lleva rímel en las pestañas. Ola. Había demasiadas olas para bañarse en el mar. Puente. Cruzaron el puente andando. Césped. El jardín tenía césped y piedras a los lados. Labio. Tenía los labios pintados con pintalabios. Anuncio. Vio un anuncio con su cara en la gran vía. Colchón. Después de diez años deberías cambiar el colchón. Bandera. La bandera de su país es roja y amarilla. Azafata. La azafata le ofreció una bebida. Ayuntamiento. Tengo que llevar esta carpeta al ayuntamiento. Trofeo. Ganó el trofeo en la carrera. Cuervo. Hay muchos cuervos en esa plaza. Molino. Los molinos son típicos de Castilla-La Mancha. Chubasquero. Si vas al norte, necesitarás un chubasquero. Horno. Saca la tarta del horno en media hora. Monstruo. Los monstruos asustan a los niños. Bigote. Mark lleva bigote y gafas. Corredor. El corredor llegó a la meta y ganó el trofeo. Atardecer. Subimos a la montaña para ver el atardecer. Dardo. El dardo dio en la diana. Gusano. La manzana tenía un gusano. Nuez. David es alérgico a las nueces. Cigüeña. Las cigüeñas viven en la torre de la catedral. Seta. Hoy vamos a comer pasta con setas. Turquesa. Se compró un vestido turquesa de manga corta. Camión de bomberos. El camión de bomberos llegó primero. Fantasma. Se disfrazaron de zorro y de fantasma. Barbilla. Barbilla. La escultura tenía una barbilla ancha. Catedral. La catedral es un monumento muy famoso. Muñeca. Fue al médico por su dolor de muñeca. Villete. Tenía un billete de 100 euros en la cartera. Sangre. Paco se marea cuando ve sangre. Calabaza. Asó la calabaza en el horno e hizo un puré. Tarjeta regalo. Le dieron una tarjeta regalo para gastar en su tienda favorita. Teclado. No funciona bien el teclado del portátil. Columna. La iglesia tenía columnas de piedra. Medalla. El corredor consiguió una medalla. Huella. El ladrón dejó huellas en la casa. Documento. Tienes que firmar todos los documentos. Pincel. Terminó el retrato y limpió los pinceles. Estanque. Los cuervos bebían agua en el estanque. Tumbona. Alquilaron dos tumbonas en la playa. Hielo. ¿Quiere el agua con hielo? Mascota. Tengo dos mascotas. Un perro y un gato. Condimentos. No utilizo muchos condimentos cuando cocino. Nube. Hay una gran nube en el cielo. Acuarelas. El artista utilizó acuarelas para sus paisajes. Viento. Hoy hace mucho viento y llueve. Barandilla. La escalera tiene una barandilla metálica. B Ingeniería. Hielo. ¡Suscríbete!